Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, yeah Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Más tarde vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime que quieres Dime que quieres Sin reproche Que se ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tequila y yo voy con refajo Me pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer Cuánto se nota que me quieres comer Parece que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota, yeah Enloquecer Oh, 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 oh